La fiesta de la luna o feste y pollera 2014, en su primera versión, se realizó con rotundo éxito el pasado día viernes 26 de septiembre, en la avenida Tincuy, que aglutinó a mucha gente con la presencia de artistas locales, Erlinda Cruz y las consentidas de Cochabamba, y la actuación especial de Yadita Lisset y Anarico Guispe del Perú. Felicidades al Vice Ministerio de Descolonización y a las unidades de despatriarcalización y descolonización del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Relaciones Públicas Gobierno Autónomo Municipal de Potosí